No termino de entender por qué, pero hay comederos de puma en todo este valle. ¿Y los ataques has tenido? Puma. Un puma. Un puma. El puma, mataron más de 400 ovejas, madre. Matan por matarla. Uno hablaba del puma y te cerraba en las puertas de la mayoría de las estancias. Estaba como diabolizado. Perfectamente pueden estar perdiendo con los predadores lo que es su margen de ganancia anual. Lo persiguieron y cazaron durante el mínimo 100 años, ¿no? Nunca vas a escuchar a nadie decir eso, pero el paradigma productivo europeo estaba agarrado. ¿Cómo hacemos para que coexista la producción con la vida silvestre nativa? Hay un argumento económico contra él, y hay un argumento filosófico en favor. Y no estoy seguro de qué manera vamos a ir. Dominamos el mundo y somos responsables por el mundo. three no. 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 Gracias por ver el video.